¡Hola! Por ahí la mar y tierra voy a viajar Para encontrar a la mujer de amor Una mañana se fue sin dejar huellas Para que yo no la siguiera ¡Mambo, mambo! Dígame dónde está ella ¿A dónde el amor se ha ido? Que me perdone si he sido Un cobarde impevernido De donde quiera que sea En medio de una canecita reventa Yo estoy muriendo de amor Amigo dile que vuelva, vuelve ¡Ay, mi amor! ¡En vivo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Glorgi Castillo! Dile que conmigo no Yo soy de esta vaina ¡En vivo! ¡Tú, bachatón! ¡Feliz! La gente de los mameyes Esta noche en el tronco ¡Muchiproducción! Ayúdame a encontrar Hasta en el cielo Mi corazón está partido en dos Por no saber valorar Estoy muriendo De vos al viento En todo este infierno Díganme dónde está ella ¿A dónde habíamos ido? Que me perdonen si he sido Un cobarde impevernido Pero que nunca ha dejado ¡ibau! ¡Gracias!